¡Hola! ¿Cómo están mis amigos de youtube? Soy Julián del canal HullGeekArm y hoy vamos a ver de ir a un restaurante coreano. Vamos a probar comida y bueno vamos a ver qué podemos hacer en lo que resta del día. Así que ¡sígueme! El restaurante coreano al que vamos a ir hoy se llama The Dohungship y se encuentra en el barrio de Floresta, muy al límite del barrio de Flores, en Felipe Vallese al 3209. Hay que pedir reserva pero se puede hacer desde el Facebook. Voy a dejar un link en la descripción. Se puede llegar en subte bajando en la estación San Pedrito de la línea A y luego caminar 7 cuadras por Nazca y 3 por Felipe Vallese. Hoy me acompaña Lucía. Bueno, recién pasamos por la calle Morón donde hay varios comercios que vienen cosas coreanas. Así que bueno, estamos yendo para el restaurante de HullGeekArm y esta es sobre Felipe Vallese. Acabamos de llegar al restaurante coreano con Lucía pero ella no quiere salir en cámara. Así que bueno, ahora entramos y vemos qué tal. Mientras esperamos la comida nos pedimos una bomba. Así que ahora seguimos grabando. Ese botoncito sirve para llamar al mesero. Acabamos de estar cocinando la carne. Nos trajeron una cuchara y unos palitos. Pero igual nos pedimos unos tenedores por las dudas. Porque seguro que nos va a costar comer. Ahí nos empezaron a traer la comida. Ahí nos terminaron de traer toda la comida. Algo que tienen de bueno estos restaurantes coreanos es que llegás y te sirven la comida de una. Eso está bueno porque llegás y empezás a comer. En esta especie de sartén colocamos los bifes de ternera y de cerdo bien al centro porque se calienta más. Y hacia los costados el bulgogi, que es carne condimentada. Muy rica, eh. El bulgogi viene en dulce y en picante. Yo prefiero el dulce, porque el picante no me encaje, bebé. De este lado tenemos el kimchi, la sopa y un par de acompañamientos para comer con el arroz. Este de acá nos sorprendió porque tenía gusto a sandía. Estos parecían que eran salchillas con vegetales. Y el del lado es chapche que son fideos con verduras. Del otro lado tenemos una sopa de choclo que está buenísima, el bulgogi, la ensalada, unas albóndigas, mandú, que son una especie de capelitines, unas tartas de verduras y alitas de pozo frito. Queda un montón de comida todavía, pero ahora acá no lleno. Comigo bastante, ¿verdad? Estamos descansando, a ver si después podemos ir comiendo un poco más. La verdad es que nos prendimos. Está demasiado comida para nosotros, ¿verdad? Está muy bueno. Bueno, ya acabamos de salir del restaurante. La verdad no. ¿Qué te pareció? Me gusta, me gusta la experiencia. Estaba rica la comida. Sí. Así que vamos a ver si podemos comprar unos helados y después seguimos viajando. Después de mostrar comida coreana nos vinimos para el parque arriba todavía. Así que vamos a ver qué podemos hacer por acá. Lucía se quería comprar todos los libros. Yo estaba re aburrido tratando de inspirarme para sacar una foto decente. Nunca vino mi inspiración. Ya estamos volviendo a casa. Estaba un poco aburrido, así que nos volvemos directo para casa. Y bueno, terminamos el día acá tirados en la plaza. Nos fuimos a comer al restaurante coreano, nos vinimos para la plaza. Lucía fue la primera vez que experimentó comida coreana. Ay, era muy picante esa comida. Pero estaba rica, sí. Viajamos un montón aquí. Sí, bueno, pero era mucha comida también. Era como para cuatro eso. Así que ya sabes. Si te gustó mi video dale like, suscribite a mi canal y deja un comentario. Así que nos estamos viendo para la próxima. Bye. Mucho chau.